Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, don't know, sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, tómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Blah, 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 blah You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No fue una pena, no fue nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quieres bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora